Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien preparados para este cuarto capítulo de supervivencia, espero que si cuarto capítulo no, espero no equivocarme, estamos aquí para hacer unos cuantos objetivos y mejorar la base y mudarnos, he estado mirando que base es más interesante y la verdad es que estas dos están bastante bien, entre estas pues creo que me quedaría con esta de aquí vale, me mola un poquito más, tiene una cocina, aunque este tiene más espacio de estacionamiento, pero por lo demás esta me mola un poquito, un poquito más, podría estar bien, aquí tampoco es que haya muchas cosas que investigar y que buscar y que mirar y que farmear, aquí tampoco, no hay tampoco muchas casas por así decirlo, o sea donde más hay es en esta parte, o a lo mejor es que están muy ocultas y no las veo del todo, también he descartado la fortaleza del puente que está bastante bien y me mola, pero es que ya somos 6 personas y creo que nos pondríamos aquí y nos quedaríamos un poquito de tiempo y luego nos moveríamos, además no me gusta mucho porque creo que vamos a estar mucha munición ya que por aquí va a haber zombies y tal y creo que se van a poner a disparar como locos, esto que es, aguacil derecho, de paso, vale, pues tendremos que ir para allá y estos colegas también nos tenemos que hacer de ello, oh, tenemos una misión, oh, perfecto, perfecto, vale, vamos a buscar gente, como está esto de aquí, está todo mejorado enfriador de agua, rellenarlo en 43 minutos, vale, pero está todo bien, no? vale, ostras, no he mirado lo de conocimiento sobre herboristería o conocimiento sobre agricultura, no he mirado ninguna de ambas, pero bueno, la cocina la verdad es que no la utilizo casi nunca, esto está bien pero bueno, cuando ya tenemos unas cuantas cajas, pues da un poquito igual, es verdad que si tenemos una cocina, lo de declarar el racionamiento eso está bastante bien, porque fijaos ahora mismo que estamos obteniendo más uno de comida, porque, porque espera que se complete la acción, ahora mismo ya está activo, entonces si está activo, huerto, tim, ostras, tim da uno de comida grande, tim, y superviviente alimentándose tres, huerto tres y tim uno, pero no se supone, ah, vale, vale, perdón somos seis personas, pues se ha reducido a la mitad, vale, por eso hay tres, si no, pues tendríamos un menos dos de comida lo cual pues está bastante bien, vale, esto se está haciendo que la enfermería de nivel dos, perfecto así que mira, yo creo que finalmente de base, gente, me voy a ir, a ver, esta es otra que creo que no he mirado o que no he visto en el vídeo, pero de hecho las grandes estas de aquí no las he mirado, vale, no las he mirado y esta creo que va a ser demasiado complicada de acceder, eso sí, ocho personas igual estaría bastante bien dos espacios de área abierta grande, seis espacios interiores pequeños, cinco espacios exteriores pequeños y creo que además tiene un taller de nivel tres, lo cual podría estar bien, de todas formas creo que me voy a mudar aquí, ¿por qué? pues mira, porque esto lo vamos a desbloquear todo, esto de aquí lo vamos a pillar todo más o menos y entonces nos vamos a mover de aquí pues para el centro, ¿no? a desbloquear estas cositas y tal y en un futuro a lo mejor pues, yo que sé, me voy hacia el sur o yo que sé, ¿no? porque de momento este también está bien, a ver, un espacio de área abierta grande siete interiores pequeños y seis exteriores pequeños, siete y seis este tiene un depósito gigante de combustible, un generador de respaldo, taller de máquinas, dos dormitorios no sé, yo creo que me voy a mudar aquí, gente, me voy a mudar aquí, ¿eh? lo tengo, lo he decidido ya me voy a mudar allí, vale, de momento el objetivo ahora mismo es claro, ¿no? y diréis, ¿cuál? pillar gente, Tim, ¿te vas a venir compañero o cómo estás? vamos a ver un poquito cómo está la... bueno, Tim, está el pobre reventado, está reventado, tú a dormir nos podemos llevar a Judy, ¿no? a Judy o a la Sosa, la Sosa creo que sería más interesante y además la Sosa no tiene nada y está bastante bien, así que la Sosa, ¿dónde cojones están las... hombre, pero si estás aquí, perfecto, pues reclutamos seguidor y vamos a darle cositas, a ver, vamos a darle una mochila de ocho vamos a darle también una ballestita y de momento voy a ir a sigilo un poco, ¿no? o sea, tampoco me voy a... a reventar la cabeza saetas estándar, prefiero saetas ligeras, ¿no? liviana, tengo otra liviana, vale, esta me la equipo, esta por aquí y... estas son, 40, 40, tenemos un montonazo de munición, vale, te doy esto, te doy esto y te doy esto, campeón póntelo, dame la mochila, póntelo y ya estaría arma secundaria o de mano, sí, secundaria, ¿no? no le voy a dar ninguna y yo lo que voy a hacer es pillar estas... uy, esta mochila, ¿no? voy a pillar una de nivel... no, voy a pillar dos de nivel 7, no creo que haya problemas y para venderlo y voy a pillar también un poquito de arma de tal, ¿no? vale, me voy a pillar esta de aquí que creo que va a estar bien, no me voy a pillar, vale, 21 y 40 saetas creo que está bastante bien así que... así que nada algo más que me puedo pillar a ver, vamos hacia esta zona vale, y si vamos hacia esta zona me gustaría a lo mejor investigar esto y poco más realmente, ¿no? el Maximilian está por aquí el Royale y el pedazo de empalador que la verdad estuvo bastante bien por aquí no sabemos lo que puede contener y por aquí tampoco realmente me da un poco igual estos edificios me interesan más estos de aquí tenemos uno de comida y tal en cuanto a la base tenemos un sitio más para establecer así que nos vamos a ir ya yo creo que no me voy a llevar más nada solo me voy a llevar lo que vendría siendo un... a ver si lo veo, ¿está aquí? sí, aquí está no tiene mucho sentido que esté aquí, ¿no? bueno, sí, en verdad sí me voy a llevar una cosa de esta y otra cosa de estas y vámonos que nos vamos porque el coche este estaba bastante destruido no puedo dejar que se acerque ese hinchado qué hinchado qué hinchado este de aquí bueno, está muy lejos es que, claro el problema es que tenemos mucha gasolina bueno, 26 de 35 y perdemos al día, ¿no? 26 de 25, vale entregamos una más 4 y más 4 y más 4 o creo que estaría bien, ¿no? 4 y 4, vale y tenemos ahora pues 34 al límite vale pero creo que está bien vamos a... no vamos a arreglar el coche, gente que no tenemos puertas no tenemos puertitas y creo que es lo más importante y ahora un poquito de gasolina o si no, no nos va a traer de vuelta perfecto me estoy tomando un batidito vamos, una tacita de... sí, de batido esto ilumina mucho mejor que el otro coche y aquí deberíamos ir así que vamos a ir primero a ese sitio a ver si no hay mucha gente ahora porque creo que los... en otro momento estaba eso petado, ¿no? había un gordo o algo así también ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? esa... esa última no, tío ¿qué dices? que está estropeado el colega ah, vale que se han quedado aquí las saetas y yo creyendo que se quedaban aquí en la pared vale, vale, vale ahora sí tiene sentido o he tenido toda la mala suerte y tanto que bingo ¿sabes? bingo, bingo, bingo vale, pues ya dejamos cositas aquí vamos a dejar esto, esto y esto y esto y nos vamos vale, todo esto miradito estas cosas habría que mirarlas seguramente esta de aquí y esto también y esto... bueno, esas cositas también pero de momento nos vamos para acá, ¿vale? objetivo irnos aquí mirar esto no creo que sea muy útil pero a lo mejor lo miramos también ¿qué hace? ¿qué hace Pablo? vamos a rebuscar aquí que mira lo que hay, colega si no te lo cargas tú me lo cargo yo compañero venga, vámonos he fijado el sitio, ¿no? vale, pues tenemos misiones hoy hay que cambiarse de base hoy es el cambio de base y no sé si irá por otra infestación de esas yo creo que debería, ¿no? he buscado en un maletero y había un revolver del tirón del tirón, la verdad freno bueno, esto lo puedo añadir modificación al resto y ahora esto lo dejo ahí venga, vámonos esto está abierto no te levantes, campeón por mí no te levantes buena, campeón a ver, me lo cargo yo ya y aquí tenemos otro bien bien, mira aquí refresquitos, ¿no? ahí está tiene sentido tiene sentido ¿soy Flanders ahora o qué? venga, vamos a ver, ¿qué pillamos aquí? un poquito de comida genial y por aquí por aquí tiene que haber algo, ¿no? no hay nada por aquí pero por aquí sí compuestos químicos o algo, ¿no? no medicinas ya está pues vaya mierda de sitio bueno, a ver no está mal bueno, sí, está mal la verdad las cosas como son me pillo esto dejo esto y vámonos que nos vamos a ver que me quedo un poco trabado venga, apóntate la sosa ahora estamos con nuestra líder que siempre se me olvida el nombre Ectasty perfectísimo tenemos una Gladius gente que madre mía la Gladius colega madre mía la Gladius como como funciona la Gladius ¿no hay nadie por aquí? da miedo este sitio da un poquito de miedo la verdad no hay ni infectados ni nada tío, qué bien tenemos más comida eh, sí escucho 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 peña ¿ves? ya está saliendo por ahí alguien ¿viene o qué? día 4 más 1 de materiales 1 de medicina y menos 1 de combustible perfecto muerto este me lo cargo ya hoy estoy mejor de puntería ¿no? que los demás días no me cago en todo bueno tampoco nos motivemos mucho de puntería ven para acá tú bueno, bueno, bueno la Sosa también está joder colega otro venga vámonos vente a ver vamos a pillar esto de aquí y vámonos por aquí no hay nada por aquí no hay nada ¿quieres pasar? gracias la puerta cerradita vale por aquí tenemos medicinas o algo sí un poquito de medicinas y ya está vale falta algo más creo que sí sí, sí, sí falta algo más pero no lo veo a ver a lo mejor es aquí no mira esta pobre me la cargué antes ¿no? es aquí entonces ni idea no veo a ver por aquí no por aquí no hay otra otra zona por aquí tampoco ¿qué es lo que falta, tío? tiene que faltar algo y no lo veo de verdad se supone que debería salir marcado bueno, pues rayadote, ¿no? rayadote rayadote vamos a llevarnos esto vamos a dejar esto de aquí y también ya de paso ¿qué podría dejar? equipar el arma ¿no? ¿cuántas balas tengo? cuatro bueno, está bien le puedo equipar esta mejor ahora mismo mira, perfecto y aquí no había compañeros no, no era aquí vale vale por aquí hay más cositas vale estamos ya casi llenos de hecho de hecho estamos llenos vale a ver compañero compañero a ver podemos pillar este sitio ¿no? o este otro es que este puede contener materiales vamos a a ir al inventario de este colega y le vamos a dar le vamos a dar todo esto de momento le damos todo eso mira un poquito más de jardinería eso está guay por aquí nada y por aquí ¿qué? hemos hecho ruido vámonos un poquito más de cosas y libros también bien, bien, bien en ese sentido he fallado pero bueno se ha ido para para esa zona fallo mucho tío vale y por aquí ¿qué tenemos? vamos a verlo ¿no? una mochila de 8 que está bien una mochila de 8 siempre está bien perfecto me gusta la gladius buena espada ¿eh? un poquito de comida más ¿no? otro poquito de etanol o no sé lo que era oh botiquines bueno no había botiquines vale este sitio entonces que nos da no nos da nada ¿no? vale y de hecho hemos pillado todo así que nos podemos largar ah no no a ver si hemos pillado todo lo que pasa que estamos enteritos estamos enteritos compañero no te puedo dar yo algo yo creo que te podré dar algo esto por ejemplo esto esto tampoco le he dado un poquito de esto pero bueno ya está solo solo eso bueno da igual me voy a pillar la espérate que soy idiota 12 15 12 15 lleva tú esto crack lleva tú eso crack vale esto me lo pillo y esto lo dejo vale mucho mejor de verdad aquí tiene que haber algo vamos a echar un vistacito rápido porque tío no me gusta dejarlo en en blanco tío no me gusta a lo mejor está arriba en serio hay algo arriba si hay algo arriba gente mira ahí ahí eran y yo volviéndome loco volviéndome carumba vale pues ahora si que nos podemos ir ha subido para nada amigo parta vale y vamonos que nos vamos hemos hecho aquí la vuelta de la patata pero ni tan mal bueno vamonos vamonos campeón que nos tenemos que ir vale aquí hay más cosas taller de reparaciones el taller ese puede estar muy bien esto que es comerciante errante también podemos ir para allá pero lo importante sería esto eh que hacemos vamos primero aquí no me interesa más pillar esto de aquí si me interesa más pillar eso de ahí a fondo a fondo tranquilito a mi no me no me metas prisa que la liamos esa ha sido malísima también he fallado tío no calculo bien no calculo para nada bien un café me vendría bien para espabilar quizás a ver esto que es sitio no seguro ahora si perfecto bueno vale sitio es que no hay nada aquí interesante tío esto es una basura pues voy a tener que pillar esto en el taller de reparaciones es un poco porquería pero es para dejar cosas gente vale vamos a reclamarlo reclamar puesto confirmamos confirmamos y dejamos cositas pin 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 y pin me quedo con esto y me quedo con tal esto lo necesito ¿no? pues venga vamos a quedarnoslo ¿qué tal compañero? a ver dame las balas y dejamos cositas por aquí vale esto lo puedo yo mover aquí no estaría bien que se pudiera arrastrar ¿no? la verdad es que sí estaría bastante bien me contesto yo solo vale era una zona de reparaciones así que es lo que yo estaba buscando gasolina y sobre todo temas de reparar ya está no hay más nada aquí tío pues un poco cutre me esperaba bastante más de hecho me esperaba un kit potente me esperaba un kit de estos de estos buenos la verdad vamos a ir un momento al coche y lo vaciamos vamos esto de aquí dame esto también dame ah no tienes mochila tú tú eres muy listo ¿no? tú eres muy listo amigo vale dejamos esto y ahora nos pillamos esto de aquí que no se me olvida y perfecto vámonos ya que nos vamos vámonos para acá por ejemplo o nos vamos aquí vámonos aquí mismo ¿no? del tirón mejor al comerciante ¿por qué? porque podemos encontrar algo que nos interese comprarle que a ver creo que no pero está aquí al lado así que ¿dónde está el colega? aquí bueno buenas armas tienes tú en cas casmiri madre mía el nombrecito casmiri ¿sabes? vale nos podemos llevar esto que nos quiere un juego de herramientas eléctricas herramientas de alta calidad usadas tanto por un aficionado en su garaje como tal instala esta modificación en un taller para acelerar drásticamente las acciones de instalación fresadora CNC ojo que tiene buena pinta es mucho más efectiva que desarmar materiales en piezas de almacén joder pues tiene buena pinta ¿no? ha hecho con engranaje de locos vale no tiene más nada lo que tiene son libros que bueno los tengo creo y no los necesito y luego está la fresadora esta tú en un taller para transformar materiales de construcción en piezas para reparar o crear en un taller para acelerar creo que si me pillo me pillaría este ¿cuánto tengo de puntos? tengo 2700 venga va me quedo con eso total te voy a vender esto esto y esto así que venga bien vámonos vamos a dejar la fresadora aquí que creo que pesa bastante y tanto que pesa 25 libras así que venga vámonos que nos vamos vamos a esta zona primero rebuscamos ahí a ver si hay café o algo el café en algunos momentos puede ser muy bueno aquí está el Maximilian era no me acuerdo como se llamaba el vehículo pero era la leche nos sirvió en el capítulo anterior para cargarnos a una banda rival una banda hostil bastante bien la verdad bastante bastante bien vamos a ver que tenemos por aquí vale granada de humo por ejemplo esta zona sería más útil de pillar vale ni tan mal como digo esta zona sería bastante más útil porque hacer un café expreso no sé por qué sale esto de aquí pero en botellas pequeñas de cafeína pues esto está muy bien y da bonus de moral realmente pillar este de aquí cuánto cuesta de más 275 vale yo puedo hacer la estrategia de quitar este taller de reparaciones que no nos aporta nada que yo sepa así que podemos quitarlo que lo voy a quitar ya que está aquí que para qué si es que no tenemos más nada que investigar en esta zona quizás esto y podemos pillarlo si vamos a pillarlo y así podemos hacer cafés vamos a reclamarlo venga si seguro si abrir puesto avanzada y podemos hacer cafés dos de comida pero yo creo que puede estar bien dos y y nos dan dos tres de moral yo creo que está guay vamos a dejar cosas ya de paso por cierto voy a dejar esto 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 también esto también y yo creo que ya estaría no vale no no ya estaría no voy a dejar también esto de aquí y la sosa tiene algo no tiene nada bien me gusta la sosa la sosa es buena gente pero bueno me quedo con christine christine era no si christine christine además aquí una casa pero no ni la voy a mirar gente prefiero ir al al objetivo estoy aquí tranquila vale he dejado toda la munición eso me suele pasar cada vez me paso más cerca de esos maniáticos sacan a dar mi amenaza ya me cansé de eso en serio no se puede tolerar este tipo de de tal vale y con quien teníamos que hablar con quien la versión de kimi kimi eres tú es imprevisible y hace mucho ruido la última vez atrajo zombies muy cerca de casa vale estos son los contrabandistas vale a ver a ver a ver eso es verdad esto es verdad tío cada uno sobrevive como quiere además me caen muy bien los otros los borrachos me caen muy bien a ver no es vuestra culpa lo que quiero decir es que ya sabes lo que quiero decir claro ahora estos salen enfadados veis que están así en plan en plan tal imposible reclutar tío habla con elena sobre darle una cura vale vamos a hablar con elena entonces y y chery informarte esta es química ah puedo reclutarla pero cuesta 1500 de locos ha subido el precio esta también sabe química y la zarus es el alcantinero realmente me dan un poco igual además tengo un libro de química así que me da un poco igual vale pues vámonos hacia esta zona de aquí ahora vámonos que nos vamos venga de momento de viaje de viaje gente eso si a lo mejor voy a necesitar un poquito de gasolina con la tontería bueno 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 la bandada que hay madre mía cuánta peña junta por aquí y más peña esto está esto está petado gente vale suave suave gente suave suave cuidado con las roquitas ahí está este vehículo derrapa bastante guapo bastante bien vale esta zona me gusta vale cuidado que hay más zombies por ahí vale dame una cosa entra al inventario y dame dame unos cuantos estaría bien que pudiera dividirlo en plan como el rust o algo tío eso ojo esto no estaría nada mal pillarlo realmente cuánto cuesta cuesta 300 es bastante económico y esto que es suministro de agua vale tenemos que pillar esto gente tenemos que pillar esto tenemos que pillar eso amigos tenemos que pillar eso vale pues ahora lo pillamos primero lo primero que es pillar un poquito de gasolina no hay gasolina no es que a este sitio ya fui tío o sea que está ahí arriba y que hay una escalera por aquí que no la he visto antes aquí está vale faltaba una cosita faltaba uno de gasolina bueno que nos viene bien bien anda es una es una maletita pues mejor no si es una maletita vale vámonos dejamos cosas no vale objetivo como digo irnos aquí y luego para acá y eliminar esta infestación que creo que también estaría bien así que venga le damos candela le damos candela la 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 actividades supervivientes ¿dónde? 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 en el quinto pino vale pues ya iremos si podemos ya iremos buenos días buenos días y buenos días vale vamos a quedarnos por aquí entonces Pablo no puede ser tan malo colega ahí encima me pega por manco encima me pega por manco normal totalmente merecido vale vamos a hacer lo siguiente que esto no sé si tarda vamos a crear ¿cuánta comida tengo? tengo 15 tampoco es que tenga yo aquí un montón y otro más a tomar por cul vale ponemos esto y esto está bien todo vale todo lo demás está guay perfecto pues hemos creado un poco de de cafecito que nos va a venir muy bien no hay nadie más vale no hay nadie más no debería haber hecho ruido vente para acá ¿dónde está aquí? es esto vale sitio no seguro cierra cierra la puerta vale viene viene peña hay que cargárselo está bien haber hecho ruido porque así vienen los los zombies rápido para acá y no tenemos nosotros que sabes que buscarlo ojo pero eres tonto para que abres colega pues 5 golpes madre mía ha costado es que soy más bajita soy bajita y claro no llego a la cabeza a cortarle el cuello bueno no pasa nada suministro de agua creo que eso estaría bien ¿no? cuesta 1000 es lo que hay reclamamos bonus de moral o sea que dentro que cabe bien ¿no? vale vamos a bueno voy a dejar aquí a cosas porque estoy bastante petado dejamos sí dejamos esto ¿cómo va la espada? la espada creo que va bien todavía así que seguimos dejándola y y ya está vale vamos a por la fresadora ahora ¿dónde está el coche? el coche el coche el coche lo dejo por aquí ¿no? no hay calma de hecho un café ahora mismo no me vendría mal ok que te calles ¿cómo? vale vámonos venga cuidadito la verdad es que la pobre está bastante reventada la estoy reventando que flipas vale tenemos la fresadora con la fresadora podía ir aquí ¿no? no era en un taller la fresadora gente era en un taller esto le queda a 24 minutillos y hay algo más que yo pueda mejorar aquí parece que no esto está bastante bien lo de las camas esto también se puede mejorar pero creo que lo que te da es espacio de otras cosas que no me interesan así que nada nos vamos a mudar prontito por cierto el tema este ¿se puede mejorar? no menos uno de combustible al día me cago en panini ahora que son menos dos o menos tres menos tres de combustible ups ups pues pillar algo de combustible o sea la casa periférica esta la podemos quitar la podemos quitar de camas ¿cuánto tenemos? o sea tenemos aquí dos camas más cuatro en total son seis camas que son lo que tenemos o sea que esto lo podría yo quitar lo vamos a quitar ya porque total el comerciante se fue de la zona vale 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 mientras que no sea la misión que tenemos ahora tenemos que hablar con Elena y darle puesto avanzado 240 influencia por haberlo quitado ¿no? o algo así no lo sé y vámonos para acá vamos a hacer esa infestación y no sé si he vuelto a dejar otra vez las saetas o que ha pasado no sé si estoy yendo bien por aquí subiendo la montaña esto bajándolo puede estar bastante guapo obviamente bajándolo a lo loco vale no me voy a tirar por ahí buenos días vale 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 a ver si puedo pillar bien joder que mierda Pablo joder con lo guapo que puede estar la bajada esta y lo mal que lo he hecho yo si lo he hecho fatal lo estoy haciendo fatal estoy usando el freno de mano muy mal vale luego limpio la infestación no pasa nada a tu casa vale Elena no tienes que preocuparte nos complace tal lo siento somos vecinos pero esta vez no podemos ayudarlos si hombre que te la doy de nada vale y ahora podríamos pillar a alguien más los scott la única cura más 120 de influencia eso está muy bien y porque me dan 120 porque tengo un 20% más realmente sería 100 de influencia y ahora puedo reclutar a alguien gratis este también es químico Basi ¿quién eres tú? me ostras se me olvidó mirar eso lo de metalistería eso y artesanía a ver creo que tengo libros de artesanía así que me voy a quedar con Basi que tiene muy buena pinta la verdad así que ya está Basi Basito reclutamos Z adiós Basi adiós bueno vamos a pillar todo lo que haya por aquí en plan rapiduti y nos vamos directamente ojo que no vamos a tener ya espacio para a Basi le tenía que haber dado yo una maletita de esta creo yo porque como encontremos otra me va a fastidiar pero bueno si no pues la rompemos y ya está a ver algún medicamento por aquí o algo sí y tan bueno el medicamento este es muy bueno vale va a llamar a alguien ¿no? a la puerta vámonos vámonos buenos días aparta 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 vale se me va la olla gente un poco ¿a dónde vas? campeón que te ibas tú crack punto nabo vale toma campeón que te veo yo muy ligerito eh te veo yo muy ligerito píllate píllate esto por si ay tenía que haber tenía que haber vendido estas cosas que soy imbécil colega bueno no pasa nada pues ya somos siete gente ahora sí que nos va a faltar una camita que te calles pues ya está bastante bastante limpio eh ven para acá ¿alguien más? sí pues ya está listo vale esto lo podemos pillar eh gente queda recolección de comida son trescientos vamos a ver eh sí yo a priori lo pillaría ya eh yo creo que aquí no hay muchas más cosas que que pillar vamos a reclamarlo nos da comida así que eso está bien vamos a sacar cosas pim pam y vámonos a buscar cositas además si buscamos más rápido fíjate lo rápido que buscamos eh además sin sin hacer ruido eh dos de ocho vámonos otra ballesta los contrabandistas ingredientes para el mosto uh me interesa me interesa hacerlo además así a lo mejor somos ya ocho y tal eh a ver vamos a dejar todo esto ingredientes para el mosto el colega fuera y fuera vale a ver ingredientes para el mosto eso donde está aquí no esto se los contrabandistas lo que pasa es que ahora están un poco enfadados con nosotros a ver si nos salen misiones aquí tío que estaría bien eh para bum bam 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 bum que hacemos irnos por arriba que hay cositas nos faltan dos uno estará aquí y otro estará justo a mi espalda vale eh tenemos un problema tenemos mucho de munición vale pues lo que vamos a hacer es abrir la munición vamos a abrirla por la fuerza vaya basura que me han dado las cosas como son me esperaba yo que sea armas o algo esto por ejemplo mínimo pero bueno bastante basura en fin vamonos que nos vamos tenía que haberle dado una mochila a la colega otra vez he soltado la mierda esta y de momento pues ya estaría vale eh esto lo podemos pillar es que para que lo vamos a pillar si es que esto está entero realmente esto no hace falta vale vamonos entonces a este sitio nos vamos para casa primero no a soltar basura vamos a casa primero actividades supervivientes como que actividades supervivientes había había uno que estaba ah si el que estaba por aquí a tomar por cool colega bueno pero es que estabas lo dicho estabas a tomar por cool amigo esto estaría bien verlo esto se puede pillar también no se que da bueno ya ya lo pillaremos de momento no me interesa de momento vamos rápido a ver que podemos liberar la infestación sabes pero pero bueno nos ha aparecido un salvaje ahora toma así que unos días estaría guay que se pudiera pitar pero creo que no se puede pitar si con la c con la c con la c se puede pitar perfecto claro con la c de claxon soy un maestro gente aparcadito vale pues aquí hay que dar cosas como estamos de cosas vale comida sobre todo lo que vamos a dar bing 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 materiales también ui materiales también un poco más llenos ahora ah que he dado algo de aquí que es lo que he dado ahí comida también vale materiales y gasolina es que de gasolina vamos OP vale de gasolina vamos OP creo que voy a dejar este vehículo ahí aparcado y me voy a llevar el otro gente yo creo va si se recuperó vale porque estoy aquí gente porque he venido simplemente para para dejar objetos y ya está y volver vamos a pillar el otro coche así se abre cojones si señor de que si a ver también te digo que estaría bien ahora cambiar de personaje así que vamos a cambiar de personaje porque estamos bastante reventados las cosas como son vale esto también lo podría quitar realmente es una base que me da un poco igual esta de aquí esto no lo puedo mejorar esto lo podría mejorar y cuesta 2000 este no lo puedo quitar ni de coña este también lo podría mejorar y esto no vale este lo puedo quitar realmente no está ni mejorado pensé en mejorarlo pero que va necesito camas lo que necesito es largarme de aquí ya lo primero comunidad estamos un poquito mal no Christy está un poquito mal y Basi también vamos con shocker es que Judy no me convence Chris es el que me está acompañando Chris tiene reciclaje que es muy bueno fijaos dos de materiales al día es brutal esta team que ya está perfect vamos a ir con team gente vamos a ir con team vamos a tomar el control de team ahí está el colega y vamos a mejorar cosas tenemos cardio vamos a ver que le mejoramos dinamismo menores costos de resistencia cuerpo a cuerpo ideal para más pesada bloquea patada voladora y golpe volador correr cuesta menos la fatiga se acumula más lentamente esto me da muchas más cosas tenemos lucha mejora el derribo con normas contundente desbloquea el ataque de gran paliza vamos a hacer este también porque es como que es igual que es sinérgico por así decirlo y luego tiro asalto reduce significativamente el retroceso y otorga un ataque de patada mientras apunta destaca armas de fuego y mejora su durabilidad destaca armas de fuego y mejora su durabilidad sí creo que este va a ser más interesante luego tenemos lo de jardinería y agricultura o sea ecología y agricultura agricultura que yo a ver si lo pensamos que es lo que tengo menos medicina ¿no? lo que es lo que me está saliendo mejor el tema de la comida pero también es verdad que de medicina vamos más tres es una locura de medicina vamos más tres vale vamos a aprender vamos a aprender gente vamos a aprender herbología a tomar por culo y mejoramos esto boom que se vaya mejorando no sé si va a dar tiempo realmente pero bueno vamos a llevarnos una mierda de estas esta es la clásica quiero una liviana la liviana es que me gusta tío porque por eso ¿no? porque es livianita ligerita rápida pim pam etc aquí tenemos a alguien que es esto los contravendistas ingredientes para el monstruo vale ah vale eso está aquí y esto de aquí habla con shocker vale vamos a hablar con el bueno shocker shocker ¿dónde estás? soy una calabaza shocker tú no tú eres la sosa shocker ¿tú no eres shocker? el shocker ¿dónde está el shocker? ¿a qué? no está Basi que por cierto ¿qué decías tú? vamos a llevar aquí a curar a gente Basi y Chris y Judy bueno pues Basi el shocker este ¿dónde coño está colega? está ahí ahí te veo amigo no podemos confiar en ello en una pelea alguien saldrá herido si vuelven a presentarse ebrios no hay ni un mínimo chance ni una mínima oportunidad bueno pues vámonos despeja infestaciones para la moral la moral está regular pues qué lástima está bien de gasolina ¿no? vale pues vámonos vale luego pillaremos a Christy que de momento Christy está un poco tocada y tiene que tiene que descansar ¿vale? que por cierto ya podemos mejorarle algo de aquí menores costos de resistencia cuerpo a cuerpo si es que este está bien y luego tiro venga este vale está guay sabe medicina pero de medicina poco ¿no? poco ha hecho vale nos vamos hacia aquí de nuevo vale pues lo dicho objetivo para acá y sin más ¿no? sin más vamos a seguir el caminito adiós al stop los stop no deberían existir a tomar por culo vale con tranquilidad había un gordo de esos es un Juggernaut pero bueno eh uy son dos salvajes ahora ¿eh? han venido los novios tú los novios venga vamos cuidado por aquí que no las quiero liar vale lo dicho no las quiero liar pues toma está muy bien que en el juego pues el vehículo pueda volverse a colocar o si por ejemplo te quedas trabado en algún sitio puedas darle a la radio gratuitamente y salgas y te desatasquen en ese sentido está bastante bien vale vamos a ello podía haberme llevado cosas para venderme cago en todo a ver Cher necesitamos malta vale sí pero aléjate 20 bueno se va a venir conmigo la Cher la Cher colega se va a venir conmigo o venga vamos a ver la misióncita que tenemos ojo es el momento de hacer una infestación a ver pues estoy bien de vida la verdad vale ¿por dónde cojones voy colega bueno yo cruzando el río así tal cual pero bueno tenemos un buen coche eso eso es cierto así que no pasa nada vale vamos a ir con Cher y y vamos a desbloquear la zona esta creo yo ¿no? sí la vamos a desbloquear ya así utilizamos a la chiquilla joder Pablo eres muy manco bueno lo bueno es que se vienen para acá todos vale tenemos que ver los ataques que tenemos porque no los conozco vemos lo de agarrar sí vale vamos a ver el tema de los ataques gran palice con múltiples enemigos con un arma contundente es lo que me ha faltado vale y lo mismo patada para derribar sin arma vale y tal arroja a los zombies con más fuerza vale o sea esto y esto como 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 era vale un golpe potente con arma pesada y luego mayo izquierda y espacio vale vale bueno o más o menos sabemos como es es aquí el sitio ¿no? pues vamos a rebuscarlo primero a ver si encuentro algo importante que la verdad es que no pero necesito necesito encontrar algo importante aquí algo útil esto por ejemplo esto lo voy a dejar aquí de momento porque me pesa que dice aquí hay otro ahí y fallo no 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 No, 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 no. Vale, con cuidado. Vale, eso está bien, me lo voy a tomar ya. Vale, que no veo. Joder. Venga, coño, cárgatelo. Que la otra se nos muere. Bueno, 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 bueno. Tengo problemas, ¿eh? ¿Qué dices? Joder, colega. No le he dado. Creo que tenemos que cargar... No me jodas. Núcleo de plaga destruido, grande. ¿Qué? Eh... Que necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda, hijos de puta. Que me matan, ¿eh? Me matan, me matan, me matan. Hijo de puta, ayudarme, mamones. Nah, estoy tocadísimo. Eh... Combatiendo, vale. Esta está bien. Eh... Vamos a dejar... Esto, esto, esto. Me lo voy a equipar ahora. ¿Esa era arma contundente? No lo sé. Te calles. Que te calles. La otra cómo estará. Que te calles, coño. Déjame en paz, puto. Vale, eh... Ha sido duro, ¿eh? En el núcleo este. Y menos mal que estaba el compañero, la compañera, pegándole. La otra, tía, no sé. Amenaza zombie en casa. Vale, pillamos todo. Me quedan siete minutos... De... De vida, gente. Así que, importante... Reclamar esto. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Vale, pues... Vamos a ello. Esto hay que reclamarlo. Para ello hay que quitar este de aquí, diría yo, ¿no? O este o el de la comida. Y la cual es mejor quitar. Diría que el de la comida, ¿no? Diría que el de la comida, va. Madre mía, tío. 400 cuesta, pero bueno, está bien. Tenemos camas, así que mejorará la moral o algo. Entiendo. Vamos a dejar cosas. Y vamos a pillar cosas. No tengo... No tengo, ¿no? Vale, bueno. Dejamos todo. Luego... Pillamos lo que haga falta. Puff. Enfermería. Vale, vamos a crear una mierda de estas. Nos la vamos a pillar. Y la vamos a usar. Perfecto. Ya estamos enteros. Vale. Ahora... Esta, ¿quién es? Ah, es este, vale. Este me da un poco igual porque ya más o menos vamos a... Vamos a dejarlo así. No vamos a hacer mucho. Me voy a llevar esto, por ejemplo. Vamos a llevarnos también cositas por aquí. El colega este tenía unas cuantas, ¿no? Vamos a llevarnos todo. Vale, perfecto. Y dejamos cositas. La otra tía, ¿qué ha pasado con ella? Cuchillo combate. Esto es para vender. Esto tal. Esto es un arma... Arma potente. Entiendo, ¿no? O sea, vamos a equipar esto, ¿no? Sí. Ahí vemos el ataque fuerte. Entiendo. Vale, esto es para vender. Esto también. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vender. El cuchillo este está bastante guapo. Pero ya estaría. Vale, ¿algo más? Sí, por aquí había algo. No, lo he pillado al final. Por aquí hay algo más. Balas. Y ya está, ¿no? Vale, pues nada. Dejamos las balitas. Y me debería pillar algo de aquí para vender. Por ejemplo, armas. Armas cuerpo a cuerpo. Por cierto, ¿cómo está el tema este? Ya podemos hacer otra vez esto. No sé si hemos perdido un poquito de comida. Vamos a... Pregunto, ¿por qué? Ah, vale. Tenemos ya agua. O sea, podemos quitar la modificación, ¿no? Y tendríamos agua. O sea, la podemos quitar. Vale. No tenemos agua. ¿Cómo? Ah, bueno. Vale. Producción aumentada de agua. Sí, sí. Ya la tenemos. O sea, da igual. De hecho, vamos a quitar esto y vamos a darle esto. Ya verás como esto no cambia. ¿Lo ven? No cambia. Porque ya tenemos el agua. O sea... Y esto no puedo quitarlo ahora. Vale. Ok. Vale. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. Las ballestas. Combate. Liviana. Vale. Y... Vale. Vámonos. 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 Bien. Tenemos que encontrar malta. Pero no sé si puedo hacerlo. Olvidado. Encontrar lo que necesitamos. Es el Kung Fu de borracho. Menos efectivo que vi en toda mi vida. Gracias por nada. Nada. Venga. Da igual. Vamos a comerciar. Vamos a darle esto. Esto. Esta espada es muy buena. En verdad. A lo mejor la podemos mejorar. Gente. Intentamos mejorar. Venga. Va. Y por aquí se supone que hay... Y... Mira. Aquí va a estar. Bueno. A ver. La verdad. Mira. No está nada mal el... ¿Sabes? Las cosas como son. No está nada mal el... El tema del ataque y eso. Bastante eficaz. Sí, señor. Vale. Pues terminamos de buscar lo que tenemos que buscar. ¿Qué era? ¿Amunición o algo? No. Este tío también tiene comida. O sea que... Vale. Y por aquí hay algo más. Sí. Dos de tres. Venga. Pues esto es lo último. Libros. ¿Sobre autos? Ponía ahí. A ver. ¿Sobre autos? Vale. Sí. Pero es una... Vamos. Que no es útil. ¿Estás todo en una pieza? Ser. Ser está malita. Herbología. ¿Vale? Esto no es importante. Así que venga. Vámonos. Vámonos que nos vamos, gente. ¿Hacia dónde? Hacia aquí realmente. Es lo que voy a hacer. ¿Vale? Porque así veo... Así veo lo que hay. Tío. Un maldito pedrusco. Colega. Tío. Muy buena esa. Vale. Es que quiero que vayan para allá. Y yo para arriba. No, hombre. No, no, no. Claro. Gilipollas. Levanta. Anda. Subnormal. Levanta. Levanta. Ah, que viene a por mí. Madre mía. Qué lamentable. Vale. Otra caída de estas y me mato. Pero bueno. Esto es lo último que vamos a hacer. Así que... Así que bien. Venga. Con cuidadito. Podría morir de caída. Espero que en el juego no. La verdad. Autodeexploración. Ojo. Qué lástima que no nos hemos llevado a nuestro autodeexploración. Porque no voy a cambiar el... El coche que tenemos. La verdad. Ese almacén sí que sería interesante. Vale. Pues ya está todo visto. Este almacén sí sería interesante. Vamos a ello. ¿Vale? Vale. Vemos eso. Pillamos los materiales. Que los materiales, como digo, sí que son importantes. Y ya está. Y luego para... ¿Para dónde? Luego para acá, ¿no? Vale. Y luego para allá. Venga, vamos. Por aquí creo que podemos ir. Vale. Vámonos. Hinchados. Ok. A ver. Espero yo simplemente que no... Que no lleguen. Perfecto. 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 Y por último. Y me da. Venga. Venga. Venga, va. Estoy reventado, ¿eh? El pobre este siempre pilla, gente. No sé cómo lo hago, pero siempre pilla. Venga. Aquí habría otra que pillar, ¿eh? Vale. Además tenemos que ir por ahí. Así que perfecto. Seguimos el caminito. Mira cómo veo. Veo todo oscuro. A ver. Ahora mismo. Me sale un salvaje, como iba a decir justo. O me sale cualquier cosa. O me sale un bordo de estos. Y me explota. Estoy muerto, ¿sabéis? O sea... Las cosas como son. No. Tío. Ayudadme. Ayudadme. Ayudadme, putos. Joder. Es que le he dado a la E, tío. Y no me ha ido. Justo, tronco. Venga, va. Estoy a nada, ¿eh? De morir. O sea, estoy a nada. ¿No hay materiales aquí o qué pasa? Sí, ¿no? Aquí habrá. ¿Queréis venir, gilipollas? ¿Queréis venir? No, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía. Y le doy al colega. Vale, buena. A esta le da igual todo. Va por mí. Y ya está. Es que debería curar... Bueno, es que debería curarme con un botiquín de esos médicos. Y ya está. Pero yo soy muy, entre comillas, cutre, ¿no? Intentar. Vale, hecho. A ver, este sitio que es de comida, ¿no? Vamos a ver qué te puedo dar, campeón. Ah, que ya tienes tú. Ostras. Es que ya... Ya estamos enteros, ¿eh? Ya estamos bastante enteritos. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué podemos quitar? La comida, por ejemplo. O las balas, otra vez. Pero... Cher, ¿te puedo vender algo? Si te puedo vender, por ejemplo, la comida. Se la voy a vender, ¿eh? Vale, ya está. Vámonos. Epa. Es verdad que me había dejado yo aquí... Algo. Una gilipolle. Bueno, una gilipolle puede estar bien, ¿eh? Con la tontería. El coche por aquí. Y aquí no había sitio, ¿no? Eso. A lo mejor me he fumado algo. Vale, ahora... Objetivo para acá. Como me den una recompensa de una mochila... Me voy a cagar en todo, en verdad, ¿eh? ¿Se instruque, ha dicho? No me he enterado. Vale, de aquí a la derecha. Cuidado con los infestados estos gordos. Porque, lo he dicho... Son ellos los que más me la pueden liar. Son ellos los que más me la pueden liar. Uno que esté tomando el sol... Acostadito, que no lo vea y lo pise. Ya no me sigue, ¿ok? Habla con Kimmy sobre Cher. Ahora sobre... Sobre Kimmy, sobre Cher. Kimmy. Kimmy, Kimmy, Kimmy. Vale, veré... Acceder a buscar... Cura de plaga de sangre. No puedo creer que esto haya sucedido. Me cago en todo. Si es que lo sabía. Vale, pues... Vamos para casa y volvemos. A la mala, ¿no? Y pillamos a... A esta chica. Sí, está bien. Está bien. Me gustaría tener ya la plaga, pero... Bueno... Tenía que haber pillado la plaga, tío. Porque sabía que estaba mal la pobre. Dale a la cura, Cher. Ah, que tenemos un minuto y medio. Pues entonces... Entonces vamos ya, tú. Menos mal. No, no, no. Venga, corre. Corre, que tenemos un minuto y medio. Tío. Oh, puta. Vale, bien. Eh, tía. Tía. ¿Quieres ayudar? Puta. ¿Quieres ayudar ya? Que quedan 20 segundos. No me da tiempo. No me da tiempo, tío. Nada, tío. Este tío es gilipollas. Colega, me daba tiempo, pero han venido los putos zombies. Eh... Pero si es que no me da tiempo. Amigo. Misión fallida. Claro que sí. Es que, ¿qué quieres que haga? Joder. ¿Qué quieres que haga ahí, tío? ¿Qué quieres que haga? Bueno, ya de paso busco aquí ya tranquilamente, ¿no? Pero... Me cago en panini. Me cago en panini, tío. Todo el coraje. Me habría dado tiempo, creo yo. Lo que pasa es que han venido los putos zombies. El nota este nos ha hecho una puta mierda. Y bueno, pues pasa lo que pasa. Me he cladado un mostrador, tal. Ah, para acelerar sus acciones. La verdad es que eso me da bastante igual. Pero bueno. Eh... Casa segura, ¿no? Pues vámonos. ¿Qué puta mierda? 1500. Es posible reclutar miembros. Bueno, pues de momento... No sé si reclutar a alguien o qué. Recluto a alguien y a tomar por culo. Y me lo pongo. Son 1500, ¿eh? Es bastante. Quimmy, yo lo siento, ¿eh? 1500, es que es mucho, tú. Esta sabe química. Y este, la sarus. Era cantinero. Cantinero no sé lo que es. Bueno, aquí está la pobre. Que puedo rebuscar en su cadáver. Flipalo. Toma esto, toma esto también. Esto me lo voy a quedar, ¿no? ¿Está bien la espada? Sí, está bien, ¿no? Sí, está bien. Impacto es lo único malo. Pero bueno, es rápida también. Vale, vámonos para casa. Vámonos para casa. Vamos, compañero. Me voy, ¿eh? Sin ti. Venga, empanado. Viene un montonazo de peña por ahí, ¿eh? ¿Ya? Venga. A ver, atajito por aquí, quizás. Vale, sí. Vale. No tenemos más misiones, ¿eh? Vale, ¿para dónde es? Colegas, tío. Que no me pillen los colegas estos, si no he podido. ¿Estoy yendo bien? No. Estoy yendo al lado contrario, ¿no? Exacto. ¿Están por ahí los salvajes? Sí. Uf, no le da ni nada, grotillo. Qué lástima, tú. Bueno, un salvaje. Me pilla ahora y me... O sea, me liquida. Ahí sí que estoy muerto, ¿eh? Ahí no habría ya... Ahí no habría salvación. Me voy a ir a la parte de atrás. Desconocido, misterioso. Madre mía, qué mal estoy aparcando, tú. Aparcado. Vale. Vale. Cosas que no quiero dejar. Gasolina y balas, ¿no? Balas un poquito, pero sobre todo gasolina es lo que no quiero dejar. Así que... Fuera, fuera. Balas un poquito. Comida, comida. Balas un poquito, ¿no? Y ya está. De balas 31 de 35. ¿Y de munición voy ganando? No. Bueno, ahí se queda. Ah, que tengo también medicinas, ¿verdad? Y tú tienes algo también aquí. Dame todo, crack. Dame todo. Comida, vale. Solo... O sea, que no sea ni balas ni lo otro, ¿no? O sea, ni balas ni... Ni, joder, ni... Ni gasolina, tío. Ni balas ni gasolina, vale. Perfecto. Pues vámonos. Reventadísimo el pobre. Vale. Habla con Halle. Estamos trabajando en un compuesto químico que hace que los zombies ignoren a la gente. Tengo un poco aquí por si te interesa probar. Vale, gracias. Pues me han dado, ¿no? Ah, no, me lo ha tirado al suelo. Ok. Vale. De momento no me interesa. Pero puede ser bastante bueno para el... Sobre el final del juego, ¿no? Sobre los últimos núcleos porque cada vez se complica más. Vale. Vamos a cambiarnos entonces a Christy. Mira, están todos bastante bien. Vamos con Christy. Y por supuesto vamos a irnos a la enfermería. Esto, ¿cómo está? Esto ya está mejorado, ¿eh? Más cuatro de medicamento. Mira, más seis de medicamento al día. Está OP eso, ¿no? Está OP, gente. Eso está OP. Esto lo podemos hacer, pero creo que... Creo que no es necesario. De comida menos tres, ¿no? O sea, está bastante bien. Y aparte de eso, también tenemos materiales más uno. O sea, cuerdo, tal, ok. Nos tenemos que mudar ya pronto, ¿eh? Vale. Enfermería. Enfermería para este colega. Que está horrible el pobre. El pobre. Muy malito. Y luego está también mi compañero Tim. Que está aquí. Que no necesita tratamiento, pero está el pobre. El pobre está realmente mal. Municiones, tal. Vale. Esto tampoco. Taller, almiria, forja, huerto, granja y tal. Tal y tal. Vale. Sí, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, no necesito nada, pero bueno. Más diez de moral. Eso también estaría bien, ¿no? Pero necesitamos conocimientos sobre cocina. Es que la verdad es que me importa muy poco. Más cien de velocidad de instalación, de construir y cincuenta más. En fin. Cosas. Cosas que, por cierto, no voy a mejorar nada. El tema de las... Vale. De las camas también tengo. Vale. Vamos a hablar con alguien, ¿no? ¿Aquí o qué? ¿Quién es este? Desconocido, misterioso. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Para hacer manes estamos carne de zombie. Si derribamos a un Juggernaut, podré obtener unas muestras excelentes. ¿Me ayudas? Sí, te voy a ayudar, pero voy a ir... Voy a ir yo sola con ella. O sea, eso lo tengo clarísimo. Vayamos. Punto de reunión. Vale, lo que tú digas. Un Juggernaut es muy chungo. Así que vamos a prepararnos bien. Vamos a prepararnos con... Esto de aquí, que parece que es obligatorio. Vamos a prepararnos también con vendas. Me da igual todo. Y con alguna bolsa de patata también. Luego, ¿en cuánto armas? ¿Cuánto armas me voy a llevar? No voy a tener munición suficiente para un Juggernaut. Te lo digo en serio. Me voy a pillar esta arma con estas balas. Un poquito más. Es que no voy a tener suficiente. ¿Está recargando o no? No. Hay que terminar la animación de recargar. Bueno, está bien. 31 tal. Dos cargadores me voy a llevar a tomar por culo. Algo más. Sí, la Gladius. Tenemos la Gladius, que está bastante bien. Y luego tenemos la pipa esta. Que va a ser insuficiente. Me llevaría yo esta de aquí. ¿Pero no tengo balas o sí? Sí. Cuarenta balas. Vale. No sé qué más llevarme. Una escopeta a lo mejor sería mejor, ¿no? Me voy a llevar la escopeta en vez del rifle. ¿Dónde está el rifle? Vale, lo he dejado, ¿no? Vale, dejó esto también. Y yo creo que ya está. Vamos a dejar esto también porque no es necesario. Y no sé si llevarme aquí en la pistola una... Un silenciador o algo, gente. No tengo aquí silenciador de todas formas, ¿no? No parece. No parece. Por otra parte, esto y esto me lo puedo llevar. Así que guay. Tim, está bastante mal. Tim, no estarás... No vienes conmigo, ¿no? Lo que tú digas. Vamos. Me voy a llevar ese cochecillo. A ver qué hay dentro. Hay algo dentro, ¿no? Gasolina, tío. Bueno. ¿Dónde hay que ir? Es aquí. Ah, algunos medicamentos sobre su grupo. Vale, es aquí. Disputa por el botín también. A ver, a ver, a ver. Me estoy rayando un poquito. A ver, tenemos desconocido misterioso. Ah, que es allí. Ok. Luego, Lazarus. Que tenemos que ir también. Medicamentos, por favor. Y luego, Christy. Vale, vamos a ir primero a Christy. Y luego vamos al desconocido. Vale, y en toda esa tal, pues yo que sé, pillaré medicamentos. Entiendo, ¿no? Lo que, mira, voy a pillar ya. Creo que voy a pedirlo. Voy a pillar los medicamentos. Y sobre todo lo que voy a pillar va a ser ahora un poquito de gasolina. Pero sí, me interesaría sacar algo, tío. Tengo 15. Vale. Vale, vale. Me convence. Me convence, gente. ¿Qué iba a hacer yo aquí? Vale, sí. Y el tema este de esto de acá. Vale, vámonos. Vale, está todo. Vamos a echar ya la gasolina. Como suelo acostumbrar. ¿Puedo echar la gasolina o no? Tengo gasolina, tú. Ahora. A ver, apártate. Bruja. Vale, perfecto. Nos llevamos esto. Yo voy a dejar que la otra dispare todo el rato al champion ese. ¿He pillado botiquines? Sí. Vale, lo dicho. Objetivo principal, ir para acá. Luego ir para acá. Así que venga. Vamos a ello. Vamos rápidote. Bueno, el vehículo también te digo que está bastante roto. O sea que nos puede dejar tirado. Este lugar estaba vigilado, pero antes de que lo he logrado me parece que ha causado problemas. ¿Cómo? Lo único que hice fue eliminar un zombie mientras buscaba recursos. Luego aparecieron esos alborotadores y me acusaron de robo. Parece que los atacaste primero cuando estos tipos estaban en calma. Toma lo que necesites. Lo siento, pero esos tipos llegaron primero. Deberían marcharte. ¿Sabes qué? ¿Qué? Parece... Es que no entiendo. Ponerse del lado de Merrick. Es que no entiendo. Mira, a tomar por culo. Pero qué estupidez. Bueno, pues 200 de tal. Lo podemos reclutar. Informar mecánico. ¿Me arreglas esto un momento, porfa? Pero el nota se va. Se va para acá, ¿no? Entiendo. ¿O qué hace? Ah, que el nota se va. Reclutar seguidor. Ojo, ¿eh? Negocio. Músico. Ah, y la otra, Sumi. Computadoras. Esta sería interesante, quizás. Vale, nos llevamos al... Me voy a llevar al colega este. Vamos a reclutarlo. Vente. Ya somos... Ya somos tres. Vamos a reventar cosas, gente. Al ser tres. ¿Quieres venir? Vaya soldado. Vale. Ahora, objetivo. Ir para acá. Vale. Tres hombres lobos. O sea, tres salvajes. Chungo, ¿eh? Tres salvajes. Vamos. Corre, 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 corre. Corre. Venimos un poquito para no estamparnos. Está hecho mierda el vehículo, ¿eh? Ese es un problemita. Venga. Lazarus. Toma, mochila, amigo. Os fallé en la otra misión. No me disteis mucho tiempo, la verdad. Pero bueno. Informarte sobre química. ¿Y el otro era músico? ¿El otro qué era? El otro era inútil, ¿no? Sí, el otro era inútil, creo. O sea, músico, inútil. Vale, me puedo llevar a Kimi, ¿no? Me la llevo ya. A ver, tengo... Ojo, cuidado. Que tengo poca experiencia. Y luego yo quiero pillar esto. Y son 1500. Que no voy a tener suficiente, amigos. No voy a tener suficiente. De momento vamos a seguir haciendo misióncitas. Y ya está. Vámonos de aquí. El coche este me va a petar dentro de nada, ¿eh? A lo mejor debería cambiarme a otro. Maximilian claramente no. Pero... Al Rame 5 a lo mejor sí, ¿eh? Vamos a ir al Rame 5, gente. De hecho, ahora tengo que irme para acá. Que es este de aquí. Así que venga. Tú, tú, Rutu. Vámonos. Me he tomado... Ay, no me he tomado el... El... La mierda esta. Vámonos. Además es que aquí ya deja de haber materiales, tío. Vale, cuidado con las vías. Cuidado con las vías y de verdad. Vale, perfecto. Aquí está el coche. También está bastante hecho polvo. Pero yo que sé, tío. Mejor que el que... Mejor. Mejor. Tiene más espacio y es más potente. Corre un poquito menos. Pero, joder. Está bien el coche, ¿sabes? Un Road Racer. Este era un vehículo bastante guapo. Vamos por el camino este. O que... O vamos por carretera. Vamos a ir por carretera del Tiron y ya está. Que no hay pérdida, ¿no? Yo creo que hay menos. Opcional. Ve a la reunión. Ah, sí. Allí voy, claro. Ah, porque es que matar a un Juggernaut y da igual, ¿no? O sea, si vas al sitio o encuentras un Juggernaut, pues te lo cargas ahí directamente. Ok. O sea, ¿pero qué quieren hacer? ¿Experimentos conmigo o cómo va esto? O sea, ¿quieren que yo utilice el aroma ese anti olores y tal? Me parece un poquito fresco, ¿no? El otro camino creo que era atravesando la montaña, subiendo y bajando. Lo cual, pues, está guapo. El otro coche es que me mola, tío. Es bastante ligerito. Las cosas como son. A este sitio, a lo mejor me lo pillo ya, ¿eh? A la vuelta me lo pillo, gente. A la vuelta me lo voy a pillar, gente. Sí, sí. Si el coche llega vivo, a la vuelta me lo pillo. Igual debería haber ido aquí a un lago que hay aquí. Uf. Dale, 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 dale. Debería haber ido por asfalto, colega. O sea, es que yo también soy tonto. Mira cómo tenemos el vehículo ya, tío. Echando esto humo. Parece esto, vamos. Vaya locurón. Atención, hay un fenómeno cerca. ¿Cómo? Yo sí que soy fenómeno. Mudanza. Listo para partir, cancelar, hombre. Uf, vaya hostia. Vale, vale, vea por... Claro, amigo. No, no. Y la hostia esta... Menos mal, ¿eh? Tío, se me va a morir el colega, ¿eh? No, 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 no. Ya estoy jodida. Ya estoy jodida. Tío, se me va a morir Menos mal que lo estoy Ojo, me lo cargo Esta tía ha sido inútil, la compañera La compañera ha sido inútil ¿Cuánto hay? Dos plagas de mierda Madre mía, yo no he pillado la plaga Bueno, yo no la he pillado de milagro Pero el colega este, este no Ale, espérate, espérate Ah, bueno, es verdad que este no es de los míos Coño Informarte, bueno, ha pillado bastante Es verdad que este Pues no tenía por qué haberlo salvado Así le podía haber rogado al músico Pero si es que el material ha sido una mierda Me ha dado dos de plaga de sangre Es lamentable Como digo, ay, cuídate Y se larga Pero se larga para siempre Se larga para siempre La desgracia Sí, se ha alargado Bueno, pues nada Nos vamos para casa O de hecho Como he dicho Vamos a irnos a la nueva zona, gente Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Nos vamos a la nueva zona, gente Eh, reventada, eh Vaya reventada Sigo exponiéndome de esta manera Me enfermeré Bueno, y tanto Tú estás al borde, amiga Misión nueva Comerciante, renta, aparta Aparta Pero no aparte mucho Porque está el vehículo a tres toques A tres o cuatro toques A tres o cuatro atropellos No jodas, tío Hablando de atropellos Bueno Un atropello, gente Joder Ven, ven Acércate ahí Ahí está Coño, muerto ¿Qué? Me cago en un toro cagable Tío Tío, cargátelo ya Hombre Joder El puto manco este, tío A ver, vamos a dejar el coche aquí Y vamos para acá Me gusta este sitio Bueno No está mal Tenemos ahí un Algo Tenemos ahí un algo Hola Ojo 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 Me lo puedo hacer ya, ¿no? Reclamamos Tormitorio Taller de máquinas Estacionamiento Depósito total Generador de respaldo Etcétera Reclamamos base Confirmamos Confirmadísimo Ya, pues Ya estamos aquí Lo primero es Pillar A otro ¿Vale? Estamos con Christy Pillamos a Soccer Por ejemplo Vamos a pillar a Soccer Ahora mismo Vale Digo Espérate que Ahora Soccer está en el otro sitio ¿Sabes? La otra ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está mi otro vehículo? Hijos Qué puta ¿Dónde está mi otro? ¿Dónde están mis vehículos? Ahí hay uno Pero ¿y el otro? Ah, vale El otro no había Estaba este Y este Vale, vale, vale Vale, vale Vale, sí, sí Nada, nada Me he rayado yo solo Vale Aquí hay que hacer cosas, ¿eh? Aquí hay que hacer cosas ¿Qué hacemos? Construir un área de montaje Creo que esto estaría bastante bien, ¿eh? Creo que eso estaría bien También un de esto de mecánica Taller 3 Reparaciones tal gratis Vale, tenemos el taller este Vale, ¿qué más tenemos? ¿Esto qué hace? Probeo una cantidad enorme De almacenamiento de combustible Más 100 de almacenamiento Vale, me da un poco igual Generador de respaldo Acciones Generador de ruido blanco Menos 4 de amenaza Por una hora y media Menos 4 de amenaza Eso está bastante bien Vamos a ponerlo Luego, por aquí Vamos a empezar a hacer hospitales Dormitorio 2 Dormitorio tal Podemos hacer un salón o algo Podemos hacer aquí Construir hospital de campaña Creo que esto sería la leche, ¿no? Vamos a pillar el hospital este Y lo hacemos Y luego por aquí Lo que vamos a hacer Es esto, ¿no? Aquí tenemos otro espacio grande Que creo que estaría bien Esto de aquí O el construir un barracón También estaría bastante bien Pero bueno De camas ¿Cuánto tenemos? De camas ¿Cómo va esto? Dormitorio 2 camas Dormitorio 3 camas 3 más 2 Más otras 2 Son Son 8, ¿no? Son 8 camas Tenemos 8 camas Y a las malas Tendríamos 6 Un barracón no estaría mal, ¿eh? Es que esto no lo quiero Realmente Esto sí Y esto también Dormitorio 2 está guay Porque tiene 3 camas Pero menos uno de materiales por día Porque es la mejora, claro Podríamos quitar esto, ¿no? Sí, podríamos quitar eso De hecho vamos a quitar Vamos a poner eso por ahí Cuando tarda un minuto Esto Hospital de campaña Es que parece que es importante, ¿no? Vale El área de montaje Creo que también sería importante Hospital de campaña Es lo que estamos haciendo Y luego por aquí No tenemos para hacer esto Ah, es que nos falta personal Vale Pues Pues nada De momento Esto ya ha terminado, ¿no? De hacerse Sí Sí Se supone que sí Más 5 de moral Menos uno de combustible Por día No pasa nada Luego el dormitorio este Se puede mejorar Es lo que digo Pero claro Sería más interesante Hacerse otro Dos camas Y esto Construir camas A aire libre 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 o no libro Libre Joder Bueno, da igual Se está haciendo todo Así que venga Que se haga Esto habría que mejorarlo También Ah, no Ya está mejorado Guay Esto de hecho Ya está mejorado Y está ya con una cosa Esto O sea, que bien Luego Aquí hay que poner Cositas de esta Imagino Taller de máquinas Crear artículos Producir municiones Asesorio de ballesta Modificación Reparar Modificación sería No Modificación no sería Recuperar armas y tal Esto es lo que yo sería Eso es lo que sería Riesgo de ataque elevado Vale No pasa nada De momento ¿Cómo vamos? Fíjate Menos 5 Pero eso es normal Más 3 Materiales Fíjate que esto está en menos 1 Y ahora ya no ¿Por qué? Porque el área de montaje Nos lo quita Lo que pasa Que no nos lo quitan El combustible Que yo pensaba Que sí Por lo mejor quito esta mierda Aquí vamos a construir Otro huerto ¿Me está convenciendo esto? No me está convenciendo esto No lo sé De momento Esto hay que mejorarlo ya Vamos a poner esto también De momento Y aquí Ojo Prefabricar dormitorio Garra roja 1 Ostras Eso estaría bastante bien 5 camas del tirón Tendría mucho más espacio Luego No sé No me está convenciendo Este sitio mucho Pero bueno También podemos mejorar esto Pero me quitaría un poco Más de materiales Pero bueno Los materiales Que me quita ahora La cama Realmente Dormitorio Me quita 1 Pero el área de montaje Me da 1 Por lo que me quita También Ah pero es que El área de montaje ¿De qué va? Mantenimiento gratuito Todas las instalaciones Pero claro Mantenimiento de De mierda de esa Claro Mantenimiento de mierda de esa Tío Tenemos 4 estacionamientos Y aquí realmente No sé lo que pillar Es que Claro Para ahorrarme 1 Área de montaje Vale Área de montaje Área de montaje El tema de la medicina Es lo que yo quiero ver Si me ahorro O no me ahorro Porque de comida Está claro que no Así que bueno Aquí tengo comida Que de comida Pues ya veis Que ya vamos mejor Menos 4 Y esto en cuanto pase El minuto Pues Pues estaría Vale Vamos a dejar El otro coche Vale Vale Ah bueno En verdad Lo vamos a dejar aquí ¿No? Vale ¿Cuánto espacio O almacenamiento Tenemos? Por cierto Para no tener que ir Dentro del todo Voy a dejar Esto y esto Aunque voy a tener que ir De todas formas Pero bueno Vale ¿Cuánto almacenamiento Tenemos aquí Tío En esta base Lo que tenemos Riesgo de ataque Bastante alto ¿No? Es lo que tenemos No sé si por el ruido blanco Porque se supone que no ¿Qué iba a hacer? Que se me lo acaba de olvidar Esto le quedan 17 segundos Bien Dale fijado De medicina Tenemos más 2 Esto lo tenemos que cambiar A herbología O algo así Y ojo Hospital de campaña Que se viene Ahí lo tenemos Y aquí ahora podemos Opciones de tratamiento especiales ¿Esto qué es? Curar Todas las infecciones Elimina parte de infección De la comunidad No sirve para curar La plaga de sangre Vale La plaga de sangre no Pero 8 Cura todas las heridas Y traumatismos 8 también De medicina Que a ver De medicina Tenemos 13 O sea Esto está bastante loco Vamos a llevar Al colega este Y a la colega esta Que como veis Tiene infección parcial O sea La podríamos Curar directamente Y todos los demás Están bien A ver cuánto Tardan ¿No? La he metido A ver Un relojito Algo No tengo el reloj Aquí Sí Aquí está Vale A ver cuánto Tarda en bajar Porque este Entiendo que tardará Poquito Vale Por lo demás El tema de la medicina Fijaos Estoy en 0 Hospital de campaña De campaña Menos 2 O sea Que esto realmente No sirve De una mierda O sea No me interesa Realmente Porque esto me da Materiales O sea Esto no me interesa Esto me está Ocupando mucho espacio Y puedo poner Otra cosa Una forja Un barracón Una granja Que también podría estar bien O sea Sería muchísima comida Un salón Esto ya lo tengo No sé por qué Me Me aparece Tengo A lo mejor Tengo una misión De hacer eso ¿No? Comerciante Comerciante La gente Aguacil Construye Un hospital De campaña Está construido Colega Está construido Está construido A mí no me rayes Vamos a pillar Esto para que se haga Todo más rápido Pero está Pillado Está Vale Y luego El taller Aparte de eso Puedo producir municiones Ojo Ni tan mal Gasolina La misma De gasolina Y agentes químicos Tal No está mal Esto lo vamos a necesitar Bastante Para el tema De las Para el tema De las ¿Cómo decirlo? Esto también está muy bien Para el tema De los núcleos De sangre Que no me salía Luego por aquí Crear silenciador Improvisado Esto también estaría bien Silenciador a mano Que se supone Que es uno mejor Todavía Con los siguientes Sobre ingeniería Ingeniería E ingeniería Vale Luego crear Ballesta de alcance Y ballesta casera Vale Y luego Modificación Que habría que ponerla ¿No? Por ejemplo Esta de aquí ¿No? O esta de aquí También podría ser Esta útil Y esta también Sería bastante útil Vale Materiales Mejorar esto Ya que son dos minutos Que al final Combustible 125 Pero todo lo demás Como veis Tengo sobrepasado El límite Así que esto Es bastante prioritario La mejora Que estoy haciendo Que es un más 10 ¿Vale? Lo que estoy pasando Es de materiales Que esto también Habría que mejorarlo Vamos a Pillar esto El momento Y pillamos también Nada más ¿Vale? Esto se está haciendo Cuando termine esto ¿Qué es lo que era? Esto de aquí ¿No? Tantas cosas Tío Tanta gente Está ocupada Hay cero Ahora mismo ¿No? O sea Ah vale Que tenemos Cero ¿No? De gente Usado por No entiendo muy bien Esto Pero vale Luego por aquí Ya veremos ¿No? Podemos hacer también Una cocina Y tal Y esto es que No entiendo Por aquí Podemos hacer Unas cuantas cositas También ¿Qué ha pasado aquí? Mejor la recuperación Esto también está guay Pero bueno En momentos Que cuesta bastante ¿No? Vale Ya podemos hacer Esto Y Esto de aquí Un 30% Va Esto está mejor Al máximo Que más cosas Hay que mejorar Al máximo Tío Esto está Al mejor Al máximo Esto también Esto también Era esto ¿No? Vale 4 al día De combustible Eso la verdad Es que es un poco Un poco Un poco E Eso es un poco E ¿Y eso por qué? Porque tenemos esto Más 5 de moral No entiendo Muy bien Pero bueno ¿Qué más? Ver mejoras Vale Esto es lo mismo Que antes O sea Además No puedo pillarlo Esto tampoco Puedo mejorarlo Esto me gasta Algo Y el generador Es el que me gasta Esto está Ya al máximo Que habría que hacer Esto Que son 7 minutitos Vamos a esperar Que se haga lo otro Y luego Las camas Estas Pues ya veremos Porque igual Pongo aquí Una cama De barracón Que son 4 camas Más 2 6 Más otras Tal Yo que sé Y aquí De hecho Aquí puedo poner Otras camas Porque ¿Para qué Voy a poner Otras cosas? ¿No? Puedo Construir el gimnasio Y no entiendo Esto Tío Vale De eso de ahí No Pasamos Esto de aquí No tengo ni idea Esto de aquí Mejora el disparo Coño Ha pasado esto A 7 minutos Tú Me cago en pan Y mi colega 57 Crear armas Cuerpo a cuerpo Es que me da También bastante Igual Una granja Por ejemplo Una granja No estaría mal Vamos a pillarla Yo que sé Tomad por culo 7 minutos 7 minutos 7 minutos Y 13 minutos Agua tenemos Eso está claro Y hace muy poco ruido Ah Que hace muy poco ruido Vale Pues esto No lo ponemos más Generador de respaldo Bueno Es que el generador Hace menos 4 Es que no lo entiendo Hace menos 4 Entonces no es que haga Poco ruido Es que No sé Centro de mando 3 Más 7 De ruido ¿Qué dices? Esto habría que hacerlo También en cuanto Tengamos tiempo Vale Pues lo vamos a ir Dejando aquí Espero que os haya gustado Al final dos horas Yo creo que los capítulos Al final van a ser así Una hora y media O por ahí Y en el próximo capítulo Pues aparte de asentarnos Hay un gordo De estos de mierda Tío Esta zona ¿Por qué hay tanta basura Aquí tío? Lo primero que vamos a hacer Es reventar a todos estos Menos el gordo Y luego por otra parte Iríamos a este sitio O yo que sé No es posible reclutar Miembros aquí Y aquí si es posible Reclutarlos Vale ¿Y esto qué es? Comercio enterrante Construye un hospital De campaña Lo tengo construido Tío Es que no entiendo Lo del Lo del tema Del hospital Y la comunidad Como está Cristi Que es la médico La médico No tiene nada No tiene nada Bueno lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Madre mía